Oh, 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 oh Descubre el Cerro El Palmo, el nuevo destino turístico en el Distrito de la Florida Que pertenece a la provincia de San Miguel, región Cajamarca Donde la naturaleza y la aventura te esperan en cada rincón El Distrito de la Florida es uno de los 13 distritos de la provincia de San Miguel Una zona cálida, a 1.200 metros sobre el nivel del mar Chiclayo es una de las ciudades más importantes cercanas a este distrito, la Florida A tres horas de distancia Una vez en el Distrito de la Florida Nos trasladamos al cacerío de Pampa de Seques En aproximadamente 30 minutos Llegando finalmente al anexo o sector El Palmo Si eres amante de la naturaleza y disfrutas de las caminatas Este lugar es perfecto, aparente, único, mágico para ti Y uno de los plus que tiene todo este recorrido Es que tenemos que caminar desde aquí, desde el sector El Palmo Hasta llegar aproximadamente 40 minutos a una hora Para poder llegar al mirador El Palmo Así que, acompáñame Desde aquí, sector El Palmo Comenzamos la aventura Con una caminata de aproximadamente 40 minutos Hasta la cima del cerro En el recorrido encontramos una abundante vegetación Así como una rica variedad de flora y fauna Definitivamente lo que llama la atención en este recorrido Es toda la ruta que está llena de flora y fauna muy diversa Y uno de ellos es este cedro espinoso Que nos ha llamado muchísimo la atención Acércate por favor para que podamos ver Miren esto Y obviamente hay que acotar Que este cedro espinoso Es muy característico aquí de la zona Aquí en la Florida Así que si quieres ver algo así De hecho que tienes que visitar la Florida El sendero es empinado Por lo que es imprescindible llevar ropa adecuada Para caminar Calzado resistente Y todo lo necesario Para hacer senderismo Con una comodidad inigualable En el tramo es esencial Subir con precaución Ya que se convierte en un camino estrecho Debes tener mucho cuidado Además Al descender Hay una zona donde encontraremos tallados Y pinturas rupestres Que representan animales Plantas Divinidades Así como aspectos de la vida cotidiana De la antigua cultura que habitó la zona Ya estamos aquí en El Mirador El Palmo Y como parte de una iniciativa De la Municipalidad de La Florida Se ha implementado esta zona Por ejemplo Han puesto lo que sería ese atractivo Muy bonito y llamativo Para todos los turistas Para que puedan venir Y te hacen las fotos respectivas Y decir que han estado aquí En El Mirador El Palmo También han puesto plantas ornamentales Que ayudan muchísimo A la visibilidad del lugar Y obviamente Para que ustedes puedan venir Y disfrutar Así que ya saben Están invitados aquí Al Mirador El Palmo Estamos trabajando Para promocionar El Cerro Turístico El Palmo Para que la población De diferentes lugares De la provincia De la región de Cajamarca Y nuestro país Tenga el honor de visitar Y disfrutar De este hermosísimo valle Tan importante De la cuenca de Saña Cuenta la leyenda Que las palmeras Eran 19 vírgenes Las cuales adoraban Al Rey Sol El Rey Sol Les transforma En palmeras Lo cual estas palmeras No se puede encontrar En ningún lugar del mundo Este cerro También cuenta Con lo que son Pinturas rupestres Podemos apreciar Un petrogrifo Hacia la parte de abajo Donde podemos apreciar Monos tallados en piedra Podemos apreciar águilas En esta cuenca Del Valle de Saña Tenemos muchas riquezas Muchos de los ciudadanos De acá han llevado Sus semillas Pero no sabemos Los motivos Por qué no crecen Al llevarlos Los turistas Pueden venir a ver El hermoso lugar Donde hay ganadería Están sus hermosos flores Esta es una zona Que tiene sus palmeras Bien bonitas Y bienvenidos Sean todos ustedes A visitar el centro turístico Mirador El Palmo La Florida San Miguel Cajamarca También lo que llamó La atención Es que podemos ver Que desde aquí Se puede más o menos Visualizar lugares Como Pampa de Seques El Palmo Y Montaña de Seques También Estas comunidades Que están aquí En La Florida No te pierdas Esta aventura Única E inolvidable Ven y descubre La magia La magia Del Cerro El Palmo Donde cada paso Es una experiencia Que rejuvenece El espíritu La caminata Es mucho más Que relajante Te sumergirás En paisajes asombrosos Respirarás aire puro Y disfrutarás De la tranquilidad Que solo la madre naturaleza Puede ofrecerte Es el momento perfecto Propicio Para desconectar Del estrés Diario Y reconectar Contigo mismo Prepárate Para vivir una experiencia Que recordará siempre Te esperamos Bienvenidos Los terminadores ¡Bravo! ¡Bravo!